Buenas tardes, soy la madrina de Isi. Vamos a hacer el signo de nosotros, los Leos. Leo Solterito, primero. Si quiera consulta, puede llamar a madrina Chum. Ahí está el número, 956-202-5993. Ahí puedes agendar tu cita. Ahora, vamos a empezar con, ay, los Leo Solterito. Leo Soltero, ¿qué viene para ti? Bueno, aquí hay como un retiro espiritual, pensando, organizando sus ideas. Dice que para el Leo Soltero viene el pasado, regresa a su pasado. Aquí hay viaje. Aquí hay un hombre casado. También sale un nuevo comienzo. Y sale que tienes que tener mucha sabiduría y entendimiento. Aquí sale un retiro espiritual para eso, para que tengas tu sabiduría. Dice, viene un nuevo comienzo de amor, con mucha pasión. Y amor. Hay bastante, bastante amor en esto. Ahora, para algunos no tienen dinero. Para algunos, como el dinero no le alcanza. O ha tenido problemas o algo así. Aquí sale como que hay alguien que quiere estar contigo. Pero tú no quieres estar con esa persona. Aquí viene un cierre de un ciclo. Pero vas a abrir ciclo. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Dice, viene un juicio a tu favor. Así mismo. Algo viene rápido para ti que ya tú estás preparado. O preparada. Dice que aquí hay una reconciliación. Hay un arrepentimiento. Un cambio de idea. Como que alguien te está avanzando para lograr algo de ti. Tú estás piensa y piensa y piensa. Dice, aquí hay alguien que está falta de amor. Falta de cariño. Falta de atención. Posiblemente tenga dinero y se ha dado cuenta que tiene dinero. Porque yo veo como que esa persona necesita ayuda, ¿no? Y también sale que hay dudas, hay desconfianza. Pero tú tienes que abrir los ojos, mi corazón. Si tú no abres los ojos. Si tú no abres tus ojitos, no vas a ver la película. Es una película lo que te van a pasar. Tus muertos. Dice, aquí hay mucha friardad. En lo que es en tu vida. En el amor, en todo. Viene luz, viene prosperidad. Pero tú estás muy preocupado, preocupada por algo. Dice, alguien te dio la espalda. Dice, también. Como que... Aquí hay un robo. Pero también puede ser robo de corazón. Me está diciendo papá. Aquí puede haber un robo, pero un robo de corazón. Y es posible también como que alguien quiera conversar contigo. Como que alguien quiera hablar contigo. No sé qué, pero algo... Algo se tiene que hablar. Tú te vas de una relación o te fuiste de una relación, de una casa. Pero bueno, aquí sale que ha habido muchísimo amor. Y si viene un nuevo comienzo también. Embarazo. Y viene... Como que hay un desequilibrio en la vida de ustedes los solteros. Hay un alejamiento. Como que tú te alejaste de alguien. Viene iré, desenvolvimiento. Dice aquí que alguien te encuentra muy bonito, muy bonita. Dice, suelta esa carga del pasado. Suéltala. Aquí va a haber una conversación y rápido. No se va a demorar. Dice, aquí viene un equilibrio para tu vida. Una reorganización. Como que tú estás acomodando. Dónde va el sillón. Dónde va el sofá. Dónde tú estás acomodando. Lo que es tu vida, ¿no? Dónde va cada cosa. Viene sorpresa. Viene iré. Pero que aquí sale como que lo tuyo. Tú estás siguiendo para abajo. Como que no estás dándote cuenta de algo. Pero ya sí. Ya abriste los ojos. Dice acá. Viene también. Sí. Viene un equilibrio para tu vida. Pero aquí algo se rompe. O algo se rompió. Algo se terminó. Pudo haber sido un trabajo. Una relación de cualquier tipo. Una relación. Lo mismo puede ser de amor, de padre, de madre, familia, de amigo, de lo que sea. Aquí algo se terminó. Pero te llega un éxito. Un éxito te llega. No un éxito. Un éxito. Dice aquí se va a saber toda la verdad. No sé de qué. Aquí hay un hombre de signo de Leo para ti. Y también sale una estabilidad. Viene una fiestecita. Una celebración. Y también hay una mujer de más de 50 años, pero rubio, piel blanca. Y un hombre también. También sale que es posible que estés muy preocupado, preocupada por algo. Aquí hay matrimonio sin amor verdadero. O hubo matrimonio sin amor verdadero también. Hay conquistas. Hay logros. Hay reconciliación. Algo rápido viene para tu vida. Yo veo que algo viene metido por ahí, vea. Rapidísimo. Y es un cambio en lo que es en el amor. Ahora, aquí sale también como que te tienen mucha envidia, mi corazón. Como hablan de ti. Cosas que son y que no son. Aquí la envidia te invade. Te tienen una envidia de madre. Aquí puede haber una reunión familiar. Puedes ir a festejar. También. Va a haber una conversación tranquila. Y también sale que viene un nuevo inicio. Pero ese nuevo inicio tú lo tienes bajo control todo. ¿Me entiendes? Te estás ahorrando dinero. Posiblemente hayas hecho algo que a alguien no le gustó. O alguien hizo algo que no le gustó a esa persona. Viene un éxito anticipado. Vienen propuestas. Aquí sale una leona para ustedes. Una persona que viste muy bien. Y también sale que hay mucho sufrimiento. Mucho. Dice, cuidado con las enfermedades. De transmisión sexual. Dice, policía, prisión. Todo eso. Tienes que tener cuidado. Ahora. Aquí hay algo que se termina. O que se terminó en lo que es en tu vida. Pero bueno. Aquí va a haber una conversación. Y también regresa el pasado. Si el pasado regresa. Bueno. Conversa con tu pasado. A ver qué viene. Dice, viene un viaje para ti. Y un juicio a tu favor. También. ¿Qué, papi? Estoy aquí. Es el niño autista. Vamos a seguir. Con los leos, pero solteritos. Otra tiradita más. Sí. Leo soltero. ¿Qué viene para ti? Aquí sale como que existe algo mejor para ti. No sé si es un trabajo, una casa, una pareja, no sé. Y no hay razón para preocuparse. Para nada. Siempre tienes que meditar con tus muertos, con tu Dios, con tu Jesús. Antes de hacer algo. Y si también siempre tienes que creer en ti y en ellos. Aquí la salud te va a mejorar mucho. Y también es posible que ustedes estén negativos y no, no hagas eso. Ponte bien positivo, bien positivo, bien positivo para que todo se te dé. Aquí va a haber, vas a elegir una nueva dirección. Vas a elegir, sí. Y te dice que sí, que lo haga. Pero tienes que afirmarte bien, tus pies sobre la tierra. ¿Me entiendes? ¿Va a venir abundancia? Sí. Para ti va a venir abundancia. Y viene un amor romántico también para ti. Vienen cambios positivos importantes también para ti. Para los leos solteros. Y el momento es ideal para algo. Para este amor romántico, dice. Escucha tu intuición. No te guíes por nadie. Tu intuición. ¿Qué tú quieres? Si el verde, bueno, el verde. ¿Me entiendes? Que nadie te diga, no, por el verde es muy feo coger el amarillo. No, porque es que el color tengo que cogerlo yo porque es para mí. ¿Me entiendes? Es lo que tienes que hacer. Tú decídate por ti mismo o por ti misma. Aquí viene un amor romántico en un futuro cercano. Y ten confianza. Ten confianza. Deja estar. Déjalo estar. O una persona o algo así. Que tienes que estar en tu vida y que tengas confianza. A ver qué pasa. ¿No? Dice que de ti va a depender. De ti va a depender algo. No sé qué. Pero de ti depende, puede ser de tú comprar la casa. De ti depende que... Así, todo lo que tú quieras. De ti va a depender. ¿Me entiendes? Si quieres una persona, de ti va a depender también. ¿Me entiendes? Si quieres un viaje, todo depende de ti. De tu estado emocional. Ahora también dice que viene una ocasión favorable. Porque aquí va a haber una resolución bien pacífica. Y obtenga más información. No sé si vas a tener que tener información de compra y venta de personas. Pero dice aquí, obten más información. En una semana puede ser que pase algo en tu vida. Dice, vas a hacer algo. Dice, si vas a hacer algo, tienes que pensarlo bien. Dice, no pare, sigue adelante. ¿Piensas algo? Dice que sí. ¿Estás preparado? Posible que todavía. Aquí yo veo un miedo emocional. Un miedo... Un miedo a sí mismo, ¿no? O a sí misma. La situación tuya va a mejorar. Dice. Y dice que estés preparado. O preparada para lo que viene. Dice que en unos meses va a venir algo para ti. Dice aquí como que actúes ya. Que hagas ya lo que tienes que hacer. Algo así. Y también sale que hay relaciones de provecho también. Es poco probable porque... A mí no me gusta esa relación de provecho. Ahora, pida ayuda a Dios, a Jesús, a tus muertos, a tu Dios, ¿me entiendes? Y también hay un perdón, una disculpa. Y viene un éxito. Con un compromiso que tú vas a tener. Y también sale, pídaselo a tu Dios, a tu Jesús. Y sé claro en todo. Poner los papeles sobre la mesa en todo. ¿Me entiendes? Aquí como que tú te vas a restablecer. Vas a... Vamos a ver. Si no ganabas dinero bastante, bueno, vas a ganar. ¿Ves? Algo así que te vas a restablecer. En algo que no estás todavía. Ahora vamos a ver para los casaditos. Leo casado. Ahí se cayó. Vamos a ver. Leo casado. Bueno, Leo. Aquí viene un cambio de idea. Aquí, dice aquí, como que alguien se mete en tu relación. Dice aquí hay una leona. Pero, como que hizo algo que a alguien no le gustó. O tú hiciste algo que a alguien no le gustó. Dice aquí hay una reconciliación. También sale un perdón. Tienen papeles legales. Y si viene una conversación tranquila. También alguien te va a decir que hiciste algo que no le gustó a esa persona. O al revés. Tiene un equilibrio a tu vida. Una organización para tu negocio. Tiene un equilibrio para ti. Y también sale como que se va a saber una verdad. Y hay sentimiento. Y hay sentimiento, pero lo tienes guardado. Mucho amor. Y si alguien te encuentra bello o bella. Sea hembra o varón. Aquí tú estás preparado o preparada para algo. No sé para qué. Aunque tú estás un poco frío, cortante. Ya sea hembra, ya sea varón. Dice aquí va a llegar alguien que te va a ayudar. También dice que estás entre la espada y la pared. Estás pensando y pensando. Pero aquí viene un arrepentimiento. Un viaje. Vienen conquistas. Vienen logros. Aunque en tu trabajo. Te tengan mucha envidia. Y sale como que a ti te va a llegar algo muy fuerte para ti. Como que te va a dar fuerza en tu vida. Sí. Y también sale que hay aquí como una celebración. Y un nuevo inicio con mucho amor. Aunque tú estás preocupado o preocupada por el dinero. Porque no entra el dinero que tiene que entrar. ¿Me entiendes? Aquí hay un hombre casado. Es posible que hayas tenido discusión con tu pareja. Como que haya terminado. Sí. Entonces. Aquí viene un nuevo comienzo de amor. Como que de enamoramiento también. Algo se rompió. Algo se terminó. Ten cuidado con una persona que es una persona malo, 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 mala. No sé si qué será. Si hembra o varón. Pero esa persona es malo o mala. No. Ten cuidado que te puedas robar. Viene un nuevo inicio que tú tienes miedo a ese nuevo inicio. Vas a cerrar y abrir ciclo. Aunque estás sufriendo mucho. Dice por un pasado. Pero va a venir mucha luz. Mucha tranquilidad para ti. Dice. Viene un hombre de signo de Tauro. Dice también que hay matrimonio sin amor verdadero. Y también sale. Como que si tú tuvieras una carga bien grande. ¿Me entiendes? Aquí estás como. Aquí tú. Aquí el karma regresa. Aquí viene un nuevo inicio que tú lo tienes todo bajo control. Pero posiblemente aquí tengas un éxito. Como que tú te liberes de algo. Estás guardando dinero. También dice que hay una mujer de más de 50 años. Blanca, rubia, con dinero. Dice también que alguien como que quiere estar contigo. Y tú no quieres estar con alguien. O a ti no te gusta esa persona. Pero aquí viene un amor muy bonito. Aquí hay quien quiere estar contigo. Para ti no te gusta. Pero aquí viene un amor bien bonito. Vienen propuestas. Como que tú quisieras salir de ese amor. Pero a la vez no. Algo así. Dice cuidado con la policía. Con la prisión. O este. Tú estás preparado. Preparada. Para algo que puede venir a ti. También sale que tú es posible que tú tengas una transformación o algo así. Una renovación del ego. Sí. Con todo el éxito. Viene un éxito para ti bien rápido. ¿Viste? Y también sale como que tú estás muy falta de amor. Falta de cariño. Falta de atención. Es posible. Y venga una relación estable. Sí. Dice dentro de cuatro meses. Cuatro semanas. Cuatro días. Algo viene para ti que te va a equilibrar totalmente tu vida. Dice aquí ha habido mucho, mucho, muchas lágrimas por un amor. Sí. Aquí ha habido lágrimas, conflictos, problemas, discusiones. Por un amor que va a salir exitoso. Esto va a ser exitoso y viene rápido. No viene. Dice algo tú hiciste. No. Aquí tú estás como protestando por algo. No sé por qué. ¿Por qué? Hay desconfianza. Hay duda, dice. También sale que aquí algo viene rápido para ti. Una toma de decisiones. Vas a tener un retiro espiritual para inteligencia, sabiduría. Como que te vas de algún lado o aquí se va. Dice aquí también viene fiestas, celebraciones. Vamos ahora a darte otra tiradita más para los leos casaditos. Vamos a aclarar a ver qué pasa. Leo casado. ¿Qué viene para ti? Leo casado. Leo casado. Bueno, aquí sale un viaje. Aquí sale alguien que se mete en tu relación. Dice también que puede haber traición de pareja. Puede haber traición de amigos, de familia. Aquí viene un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo, tú tienes miedo. Porque aquí hay mucho amor, bastante amor. Y estás ahorrando dinero. Y estás poniendo tu vida en lo que tiene que estar. Ya tú te pusiste ya de pie. Viene un éxito bastante, bastante adelantado. Vienen papeles legales. Viene mucho sufrimiento por un amor. Dice aquí viene una estabilidad para ti. Alguien te va a ayudar. Dice tienes deseo de estar con alguien sexualmente. Dice tú vigilas a alguien. Tú estás pendiente a alguien. O alguien está pendiente a ti. Viene tu equilibrio. Dice viene una mujer de más de 50 años. Rubia. Que tiene dinero. Viste muy bien. Sale aquí un hombre casado para ustedes. Y también sale... Sale... O que tu pareja tenga un hombre casado también. Aquí sale un éxito total. Total. Estás como... Puede ser sacando personas de tu vida. O puede ser que estás preparado o preparada para lo que sea. Algo rápido viene para ti. Y es posible... Que tengas que hacer un retiro espiritual... Para tener sabiduría. Entendimiento. Dice viene un nuevo amor. Viene iré desenvolvimiento. Viene buena noticia del pasado. Dice que tú no tienes el dinero que tienes que tener... Para tu vida. Te falta dinero. Algo rápido viene para ti. Y esa rapidez... Viene... Es posible que alguno... Esté en falta de amor. De dinero. De casa. De trabajo. De todo. Pero aquí viene... Rápido un iré para ti, mi corazón. Hay un aleo para ti. Posible que estés como... Disjustado con esa persona. Dice aquí... Es posible que llegue... Como te diga... Es posible que esté pasando algo... Y tú no lo veas... Puesto que tú no tienes... Los ojos puestos... Para lo que tienes que tenerlo. Dice aquí... Como que quieres salir de algo... Pero tú no sales. Como que te tienen atado... O atada. ¿Ve? Aquí va a haber una conversación... Contigo. También sale que... Puede ser mala... Y puede ser buena... En una conversación... Pero... Aquí sale como que... Vas a coronar algo... Vas a tener una conversación... Bien tranquila... Mucha friandad... Y también... Estás... Como que vas a saber... Una verdad... Una verdad que tú no sabías... Va a llegar... Y si hablan de ti... Lo bueno y lo malo... Pero hablan de ti también... Invento... Inventan cosas... No sé si... En lo que es en la pareja... Tu pareja... Quiera estar contigo... Y tú como que... No haces caso a eso... Algo así está saliendo... Aquí viene también... Una reconciliación... Y viene también... Un arrepentimiento... Un arrepentimiento... Aquí hay un hombre... Signo de Leo... Dice... Aquí está preparado... Dice... Algo se rompe... Algo se terminó... Es posible... Es posible... Que te hayan robado... Tu corazón... No tiene que ser... Siempre el robo de cosas... Que si hayas roto... Un negocio... Sí... Un negocio... O una compra y venta... También... Tienen logros... Conquistas... Y si hiciste algo... Que a alguien no le gustó... Aquí viene como... Una fiestecita... O algo así... Familia... ¿No? De las que ustedes hacen... Alguien posible... Te regañen por algo... Como que tú hiciste algo... Y... Viene un cambio de idea... Ese cambio de idea... Viene con mucha luz... Mucha prosperidad... Viene también... Una reconciliación... De amor... Tú te vas de algún lado... No sé si... Tú te vas de... De una escuela... Te vas de... De una casa... De una... De un matrimonio... De un... No sé... Pero aquí sale... Como que tú te vas... También salen... Como que tú tienes... Todo bajo control... Tú dominas la situación... Aunque tienes que soltar... Cargas... ¿Me entiendes? Cargas que no te pertenecen... Es posible que de ti... Hagan muchas personas... Que estén pendientes... No, a que tú tengas que mantener... Estás pensando... En seguir adelante... En... En seguir como... Triunfando... ¿No? En que... En lo que tú quieres... ¿No? Tenerlo... También... Vaya... Estoy aquí, papi... Ajá... Entonces también... Puede ser que tú tengas los ojos cerrados... ¿Viste? Y no te estás dando cuenta... De lo que está pasando... Te está pasando cosas... Que pasan por delante... Pero tú... No la ves... Aquí tú tienes propósitos... En tu vida también... Dice... Presente y el pasado... Se van a cruzar... Va a haber una encrucijada contigo... Dice... Es posible que te hayan dado la espalda... Persona que... Que... Que tú creías en esa persona... Y esa persona como que... Te dio la espalda así... Rampán... Aquí vienen propuestas... Aquí viene un nuevo comienzo... Posible también... Este matrimonio sin amor verdadero... Dice aquí... Algo se termina... O algo se terminó... También es posible... Eso que se terminó es... Si te dolió mucho... Eso es algo que se terminó... Algo viene rápido también... Estás como que no puedes dormir... Tienes insomnio... Y posiblemente... Venga algo... Algo un nuevo inicio... Para ti... Con mucha pasión... Y... Sale como que... Tú vas a tener que hacer... Una toma de decisiones... Estás... Eh... Yo dijera entre la espalda y la pared... Porque aquí hay... Hay pasión... Pero también... Hay... Como lástima... Hay lástima... Por algo... Por alguien... Ahora... Vamos a hacer... Tu salud... Los... Eh... Ah, mira aquí... Ay, oye... La autista está... Hay veces... Hay... Cucho como... ¿Qué? Vamos a ver... Aquí sale... Lo que es... En la enfermedad... Enfermedades de los leos... ¿Qué viene para ellos? Enfermedad de los leos... Bueno... Aquí hay muchos leos que les gustan leer... O que están pasando... Algún... Eso de... De abogado... O estudiando... Aquí te van a invitar... A una... A una cita... A salir... Es posible también... Que conozcas a una persona... Que... Que esté... En el negocio... Dice... Como que estás muy disgustado... O disgustada... Dice... Viene cupido para ti... Papeles legales también... Es posible que salga aquí la presión... O el azúcar... Y... Tú vas a celebrar algo... Que va a salir adelante... O algo así... Y si alguien quiere saber de ti... Una tercera persona... Dice... Aquí los nervios están muy malos... Dice... Cuidado con una desgracia... ¿Viste? Cuidado con la... Con... Con la candela... Y... También sale... Que vas a festejar... Vas a festejar... Vas a festejar... Dice aquí... Cuidado con lo que te dan a tomar... O este... Aquí hay alguien... Como que te está dando algo... A tomar... Vamos a ver... Vamos a seguir... ¿Dónde está? La carta de los enamorados... Para los leos... En el amor... ¿Qué viene para ellos? Bueno... Aquí hay una relación kármica... Que ya se conocían antes... Anteriormente... En otras eras... ¿Me entienden? En otros... También sale... Como una luna de miel... Dice aquí... Como que debes de ir... A una luna de miel... Para... Para reorganizar... Tus ideas... Dice... Viene una reconciliación... Una persona de tu pasado... Vuelve a tu vida... Dice que... Alma gemela... Es alma gemela... Si se trata... Si se trata de tu alma gemela... Y... Es posible que hagan un aislamiento... Es hora de desconectar del mundo... Tu vida amorosa alcanza un nivel superior a compromiso... Dice aquí... Amor no correspondido... No hay suficiente química... Para que esta relación dure... Y... Y... También sale... Como que... Aprendan a conocerse mutuamente... Y... Revelase... Eh... El uno al otro... Sus secretos importantes... No lo hagas... Tus cosas importantes son para ti... No para nadie... No para nadie... Dice también que... Alguien acaba de despertar... Tal... El romanticismo que lleva adentro... Aquí hay como una separación... Se anuncia... Un periodo lejos de tu pareja... Ahora... Vamos a ver... Los anticos... Que viene para ti... Los anticos de leos... Que le van a ayudar en esta semana... Que viene... O loco... Para tu estabilidad... O loco... Para tu estabilidad... O loco... O loco... Para tu estabilidad... Si... Porque son... Son... Pío... O loco... Son cuatro... Y este cinco... Bueno... O loco... Para tu estabilidad... Si tienes o loco... Vigílalo... A ver si está bien... Si necesita agua... Si necesita limpieza... O loco... O loco... Pídale... Mucha salud... Que es lo que tiene que... Que dar el... Salud... Ahora... Changó... Quítate... Que te quite... Todos los problemas... Y las peleas... Y todo ese lío... Porque eres... Eres... Un... Un guerrero... Por excelencia... Es buenísimo... Orula... Es el más sabio... Orula... Es el que te va a decir a ti... De quien tú eres hija... O hijos... Y o batala... Santo Mayor... O batala... Es padre... De todas las paredes... Las personas... Él se puede poner... En cualquiera cabeza... Así seas tú... De hija de lo que sea... Vamos a poner... Vaya... Tú eres hija de batala... No... Tú eres hija de Changó... Te pueden poner batala... No hay problema... Y en maya... Te pueden poner... O batala... ¿Oíste? Bueno... Mi corazón... Eh... Besos para todos... Hasta la semana que viene... Dios me los bendiga... Y cuídense mucho... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.